La verdad que nos enorgullece como municipio, como dirección de deportes, poder lograr que la gente se acerque a hacer actividad física, que lo haga al aire libre, poder contar y cada año con más número de personas que se acercan a hacer yoga, zumba, la verdad que nos pone súper felices y es a lo que apostamos siempre para que la gente se acerque a hacer actividad física. Por supuesto que sí, para nosotros era una nueva alternativa, esta de que pueda ser abierta para todos, pero bueno, la verdad que la gente lo tomó de 10, ayer tuvimos récord, pasaron 394 personas por la pileta, así que bueno, felices también de que todas las personas de Mercedes puedan venir a disfrutar de este natatorio con unas medidas impresionantes, las más grandes de la ciudad y bueno, invitarlos a que sigan asistiendo los días de semana, tenemos el tobán inflable para los más chicos para que puedan disfrutar, así que están más que invitados. Así es, estamos invitando también para que la gente se acerque al torneo de penales, al torneo de beach volley, son dos deportes que en el verano la gente hace, bueno, el fútbol lo hace todo el año, pero bueno, siempre se acercan, nos venían preguntando, el año pasado no lo hicimos y este año volvemos con esta propuesta. Y también a lo largo del mes de febrero vamos a estar con otros torneos, como es el de beach football, para todos aquellos que quieran disfrutar.